Hola a todos, yo soy Vivian Lan. Antes que nada una disculpa, evento de tecnología implica que la tecnología falle y no podía ser la excepción. En Singularity tenemos una broma, que decimos que AI, la inteligencia artificial, es muy fácil, pero AV es demasiado complicado. Bueno, ¿cuántos de aquí han escuchado alguna vez de Singularity University? Ok, bien, no estamos tan mal, perfecto. Bueno, Singularity University es una universidad que se fundó hace 7 años por estas dos personalidades. Ray Criswell, autor de The Singularity is Near, es uno de los padres de la inteligencia artificial. Es uno de los grandes genios, hoy en día está considerado como una de las 50 mentes más brillantes que viven sobre la Tierra. Tiene, creo que son 16 doctorados y demás. Y Peter Diamandis. Peter Diamandis es un emprendedor innato, tiene varias compañías. Él empezó con The XPRIZE Foundation, que es una fundación que lo que hace es lanza concursos internacionales, donde da un incentivo para fomentar industrias. El primer concurso que sacó fue, espérame, ¿me escuchan atrás? ¿Sí se escucha? ¿Que si le pueden subir un poquitito? Ok, sí, es que por acá decían que no. Bien. El primer XPRIZE que sacaron era construir una nave que pueda salir a la estratosfera, regresar, salir, regresar, tres veces en dos semanas. ¿Por qué? Todos los cohetes de NASA son prácticamente desechables. Los echan una vez y se van cayendo en pedacitos y nunca pueden reusarse. Con este premio, a los ganadores, Richard Branson les compró la patente y es lo que hoy en día es Virgin Galactics. Y de esa manera existe la posibilidad, muy pronto, de viajes comerciales a la Luna. Digo, al espacio, perdón. De la misma forma tiene otra empresa que se llama Human Longevity, que es para prolongar la vida a través de modificaciones en el ADN. También otra que es Planetary Resources, que es para encontrar minerales en meteoritos cercanos a la Tierra y poder traerlos, etc. Y la universidad está adentro del campo de la NASA de Silicon Valley y fondeado principalmente por Google, por Nokia, por Genetech, Autodesk, todas las grandes empresas de tecnología. La premisa de Singularity es educar, inspirar y empoderar a todos los que son líderes y futuros líderes para que puedan aplicar las tecnologías que tienen un crecimiento exponencial para resolver los grandes retos de la humanidad. ¿Por qué? Hoy en día todas las universidades del mundo tienen programas de tecnología, ¿cierto o falso? No importa en qué lugar del mundo, una universidad tiene programas de tecnología, pero crear tecnología para seguir creando tecnología y entrar en un círculo vicioso de solamente tener más y acumular no tiene ningún sentido. Si perdemos de vista que el hombre, la humanidad, un mejor futuro, el medio ambiente son nuestro punto de foco hacia donde queremos dirigirnos, la tecnología en sí pierde toda su función. Es por eso que Singularity hace tres cosas. Lo primero es que agarra gente extraordinaria. Cada año 80 personas de entre 32 y 36 países diferentes se juntan durante tres meses a este proceso de inspiración, empoderamiento y conocimiento. Creo que el conocimiento sin inspiración no tiene ningún sentido. De la misma forma que inspiración sin conocimiento, entonces se vuelve inútil. Y el tener gente de tantos países te da una diversidad que te permite analizar problemáticas globales desde múltiples situaciones culturales para encontrar soluciones integrales y muchísimo más globalizadas. Se enfoca en problemáticas globales. Hoy en día, más de mil millones de personas viven con un dólar al día. Tristemente ya son 16 pesos, antes podíamos decir que eran 10, pero sigue siendo absurdo. Más de mil millones de personas no tienen acceso a agua potable. La principal causa de muerte infantil es por agua contaminada. Y 30 mil niños diario mueren de enfermedades que pudieron haber sido evitadas. Singularity tiene ocho problemáticas globales establecidas hasta ahorita. Estamos tratando de meter otras dos, una de ellas equidad de género. Son problemáticas que más de mil millones de personas padecen de ellas. Educación, pobreza, energía, seguridad, salud, agua potable, comida, cambio climático. Todas estas problemáticas trascienden fronteras y por eso es que la misión de los proyectos que sale de Singularity es en los próximos 10 años poder cambiarle la vida a un billón de personas, utilizando tecnología y resolviendo estas problemáticas. Y finalmente, el pensamiento exponencial. ¿Alguien aquí sabe qué es esta grafiquita? ¿La ley de Moore? ¿Alguien ha escuchado este concepto? Ok. Moore lo que dice es que cada 18 meses la capacidad de cómputo de un chip duplica su capacidad y disminuye su precio a la mitad. ¿Qué implica? Que se vuelve mucho más accesible y muchísimo más poderoso año con año. Y hay ciertas tecnologías que están siguiendo este crecimiento. La inteligencia artificial, la robótica, manufactura 3D, biotecnología, nanotecnología, medicina, neurociencia, drones que estamos viendo de ese lado, etc. Todas estas tecnologías están siguiendo esta curva exponencial que no para. No importa qué tan atrás nos vamos o qué tanto seguimos adelante, esta curva continúa y continúa. Lo que implica duplicar las posibilidades cada 18 meses. Esto en conjunto es lo que busca Singularity University. Singularity no es una de las tres. Es integrar estos tres componentes para realmente poder crear soluciones más integrales. Ahora, pensando en este concepto de exponencialidad, el desarrollo humano, el desarrollo biológico y natural es lineal. Vemos el desarrollo del mundo a través de cientos y miles de años, millones de años y los cambios son minúsculos. No importa, conforme vaya avanzando, sigue manteniendo la misma proporción. Mientras que la tecnología lleva un crecimiento exponencial. Vamos a ponerlo de otra manera. Si yo doy 30 pasos, en unas escaleras en este caso, aquí como demostración, máximo voy a llegar a 30 metros lineales. ¿Están de acuerdo? Es muy fácil predecir en dónde voy a estar dentro de 30 pasos. Sin embargo, si yo doy 30 pasos exponenciales, 1, 2, 4, 8, 16, en 30 pasos llegué a un billón. Le di 26 vueltas a la Tierra. Y es por eso que muchas veces nos cuesta trabajo entender o predecir dónde va a estar la tecnología en 5 años, en 10 años. ¿Cómo sé si esto va a tener un impacto en 2, 5, 10, 15 años? Es difícil de predecir porque nuestra mente, trabajando de una manera lineal, no puede entender la exponencialidad de la tecnología. Sin embargo, yéndonos a los 80, hace 30 años, nosotros necesitábamos una grabadora, una videocasetera, una cámara, una cámara de video, todo esto, hoy en día lo tenemos aquí, y gratis. La digitalización y democratización de los materiales es increíble. Además, esto, cualquier smartphone de hoy en día, tiene mayor capacidad de cómputo que todo el equipo que se utilizó para llegar a la Luna hace algunos años. Todo el sistema de cómputo que tenía la NASA en ese momento, era menor que un smartphone de hoy en día. El tener acceso a la información. Hoy, un guerrero Masai en África, tiene más acceso a la información de la que tuvo Clinton mientras era presidente. ¿Y por qué digo Clinton? Porque era el presidente de la potencia mundial. Uno de los hombres más poderosos de la Tierra hace 20 años, tenía menos acceso a la información de la que tiene hoy un guerrero en Kenia, en una zona sumamente marginada. Esto nos dice que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Yo crecí constantemente escuchando que los jóvenes son los líderes del mañana. ¿Quién ha escuchado esa frase? Quiero decirles que es una mentira rotunda. Los jóvenes no son los líderes de mañana. Los jóvenes son los líderes de hoy. Teniendo conectividad, teniendo acceso a la información y teniendo tecnología, nos encontramos con jóvenes como Jack Andraca, que a los 14 años encontró la manera más eficiente de detectar el cáncer de páncreas de toda la historia. Nos encontramos con una chava que el año pasado, a los 14 años, ganó el premio Nobel de la Paz. Antes, para poder llegar a ser un líder necesitabas una trayectoria, necesitabas experiencia que te dé credibilidad. Hoy en día no buscamos credibilidad. Hoy en día buscamos curiosidad. Buscamos gente que se arriesgue y que intente y que falle y gane experiencia a través de la vida y de seguir emprendiendo, innovando, buscando métodos nuevos. Y por eso, los jóvenes son los líderes de hoy. Y todos los que estamos aquí, o entramos dentro de este ritmo y nos mantenemos apasionados sobre lo que está sucediendo, o van a ser nuevos chavitos los que van a tomar nuestros lugares. Encontramos grandes empresas que están disruptiendo empresas, perdón, encontramos startups pequeños que están disruptiendo industrias completas. iTunes, que terminó con todo lo que son las tiendas de música. Skype, con todas las llamadas de larga distancia. Amazon, prácticamente terminó con las librerías. Google, con las bibliotecas. Uber, modificó la forma en la que concebimos los taxis. Y Airbnb, hoy en día vale más que casi cualquier cadena de hoteles y no es dueño de una sola propiedad. Esto es innovación. La innovación trae cambios, pero cambios quieren decir posibilidades. Y nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de modificar el futuro desde un punto de diseño y de planeación. Pensar realmente cuál es el mundo en el que queremos vivir mañana y crearlo. Voy a hablar un poquito sobre las tecnologías que existen. Estas tecnologías exponenciales. Les voy a pasar un video. A ver quién de ustedes... ¿Alguien conoce Watson? Ok. Este es un video de Watson en Jeopardy. Creo que no se va a oír nada. Bueno. No se escucha... ¿Alguien escucha? No, ¿verdad? Ok. Les voy platicando entonces mientras está el video. Vean el video, no me vean a mí, pero escúchenme. Bueno, Watson es una supercomputadora que la pusieron en el juego de Jeopardy. Jeopardy es un juego muy complejo porque no es nada más tener información y dar respuestas, sino que tiene preguntas de doble sentido, preguntas capciosas, tienes que entender slang, tienes que entender muchísimos conceptos que incluso la mayoría de las personas que hablan en inglés, o sea, que el inglés es su lengua materna, no logran captar. Y sin embargo, pusieron a Watson en un juego de Jeopardy, junto con dos contrincantes. Uno de ellos era la persona que más dinero había ganado en toda la historia de Jeopardy y el otro era el que más respuestas correctas había tenido en toda la historia de Jeopardy. Los tres concursando, Watson no los dejó ganar absolutamente nada. Ganó todas las rondas y durante el juego no estaba conectado a internet. ¿Por qué pasa eso? Watson tiene la capacidad de procesar 200 mil páginas de Wikipedia por segundo. Puede procesar un millón de libros cada segundo. Entonces, imagínense si tienes acceso a toda esa información, puedes encontrar una correlación entre qué es lo más acertado y dar una respuesta correcta simplemente por probabilidad. Es muchísimo más probable que Watson lo tenga bien a que cualquier persona lo tenga bien. Y sin embargo, Watson, a pesar de que fue una computadora que estuvo en un juego de Jeopardy sumamente exitoso, hoy en día lo encontramos en Amazon Cloud, en iCloud, en Google. Todas estas empresas están empezando a implementar la inteligencia artificial que lograron en Watson de una manera democrática donde todos nosotros tenemos acceso. En el momento en el que todos podemos contar con herramientas como Watson para trabajar en nuestro día a día, entonces tenemos la capacidad de exponencializar nuestro propio trabajo y nuestra capacidad. ¿Alguien sabe quién es este robot? Bueno, este es uno de mis robots favoritos. Baxter es un robot que hoy en día cuesta 22 mil dólares, pero la ventaja que tiene es que le puedes enseñar a hacer cualquier actividad sin saber programar. Todo lo que tienes que hacer es tú enseñarle, tú hacer la tarea o moverle el brazo y decirle qué es lo que quieres que haga. Y tienes suficientes sensores, cámaras y demás mecanismos que captan el movimiento que le estás haciendo, lo registran y lo transforman en el código necesario para que puedas hacerlo. Y entonces puedes entrenar a Watson a hacer cualquier tarea en menos de 20 minutos. Ahora, les decía que Watson cuesta 22 mil dólares, es un robot sumamente caro. De esos 22 mil dólares, cada uno de sus brazos cuesta 10 mil dólares. O sea, 20 mil de esos 22 son solamente los brazos. Es la parte más importante, además de la inteligencia artificial, pero bueno. Hoy encontraron una forma de hacer unos brazos neumáticos que logran el 98% de las actividades que puede hacer Watson, que puede hacer Baxter, perdón, tanto en fuerza como en precisión. Y el costo de uno de estos brazos es de 300 dólares. Entonces, estamos hablando que un robot que empezó siendo algo sumamente, digamos, elitista para ciertas fábricas muy exitosas, pasa automáticamente con el 98% de su capacidad de costar 22 mil dólares a costar 2 mil 600. Se convierte mucho más accesible para la población en general. Les voy... Ya no quieren... Perdón, les digo que la tecnología falla. Ah, bueno, este es otro robot japonés del cual soy sumamente fan. Quiero que vean ya la delicadeza de movimiento que se ha logrado con un robot. Yo no puedo dejar de pensar en robotina cuando veo esto. Y la verdad es que me emociona. De niña sí soñaba con tener robotina y cada vez lo veo más viable y muchísimo más cerca. ¿Alguien sabe qué fábrica es esta? Bien, esta es la fábrica de Tesla. ¿Alguien logra ver algún humano? En toda la fábrica hay un humano. Ya todo se está automatizando. Ahora, esto es importante porque la tecnología como tecnología no tiene una connotación moral. La tecnología nunca va a ser buena, la tecnología nunca va a ser mala. La tecnología es una herramienta que nos posibilita un futuro distinto. El cómo la utilizamos sigue estando en nuestras manos. Y tenemos que, para poder darle un buen uso, tenemos que considerar tanto los pros como los contras. La tecnología está posibilitando que hayan coches como Tesla, en donde todo el sistema interno de un coche son 17 piezas, pero también está trayendo un desempleo terrible. Y es importante considerar el qué va a pasar en ese proceso entre que los precios bajan y la gente se queda sin trabajo. Eso es lo que está en nuestras manos. Eso es lo que la tecnología no está resolviendo y nosotros como humanidad tenemos que considerar para darle el uso apropiado. Esta es otra empresa de robots que, de hecho, compró Google. Que, obviamente, tampoco se va a escuchar y probablemente no funciona. No funciona. Uy, perdón. Perdón, perdón. Voy de regreso. Ok. No está funcionando el clicker, así es que lo voy a tener que hacer así. Bueno. No, perdón. Les digo que en eventos de tecnología, la tecnología es nuestro peor enemigo. Pero bueno. Cuando mezclamos toda la robótica que estamos viendo, junto con la capacidad de la inteligencia artificial, podemos encontrar soluciones como esta. El coche autónomo de Google. Aquí podemos ver a Sergey Brin y a Larry Page adentro. Y este es un video que la verdad es que sí sería muy importante escucharlo. Porque se puede escuchar el grito desesperado de los que están adentro del coche. Y es el grito natural de cuando nos enfrentamos por primera vez a un cambio tecnológico dramático. En donde perdemos el control, tenemos que confiar y no tenemos idea ante qué estamos confiando. El coche de Google, como su nombre lo dice, es totalmente autónomo. Nadie necesita estar manejándolo. Y como funciona, es que tiene un láser en la parte superior que está girando constantemente. Tiene en total casi 70 láseres distintos con diferentes métodos de sensores. En donde cada segundo está recolectando un gigabyte de información solo en imágenes. Eso está increíble. Por un lado, es una seguridad absoluta de que en las calles todo el tiempo sabes lo que está pasando. Si hay un robo en la esquina, está grabado seguro. Pero también, ¿qué va a pasar con la privacidad de todos nosotros? En el momento en el que no haya un coche de Google. En el momento en el que Nueva York ya afirmó que para el próximo año quieren por lo menos 5 mil taxis que sean autónomos. Y entonces, si cada uno de ellos, cada segundo está recolectando un gigabyte de información solamente en imágenes. Entonces, hay un conocimiento masivo de lo que está sucediendo todo alrededor constantemente. Las impresiones 3D. Las impresiones 3D, la parte más comercial, lo que la mayoría de la gente conoce, son estas figuras de plástico. Que son maravillosas porque tienen una complejidad ilimitada. La complejidad ya dejó de ser un factor dentro de la ecuación de la manufactura. Porque se va creando por capas de tal forma que pueden quedar objetos miniatura adentro de otros y llegar a cualquier tipo de complejidad que de otra forma sería imposible. Sin embargo, también ya existe impresiones 3D en metal. Estas turbinas son 100% funcionales y fueron impresas en 3D. Una chava creó en su casa una impresora 3D de maquillajes. Logró hackear una impresora regular y la convirtió en impresora de maquillajes. Y entonces, en su casa puede decidir hoy qué color de sombras quiero, cómo le hago. Hace el tono exacto en su computadora, lo imprime. Y una industria de billones de dólares, de repente, se ve amenazada por una chava de 17 años que hizo su impresora en su casa. Ya hay una impresora que imprime en concreto. Estas son unas casas que se hicieron en China el año pasado. Se imprimieron 10 casas en 24 horas. Y el precio total de una de estas casas es de 5 mil dólares. La vivienda se vuelve accesible para un gran pedazo de la población, para el que antes era inimaginable. De repente, una casa digna es algo muchísimo más cercano a la realidad de un buen pedazo de la población global. Para prótesis, este es un futbolista que perdió una pierna. Lo que se hizo fue escanear la pierna buena, voltearla, imprimirla 3D y tiene una prótesis exacta de cómo era su pierna antes. Lo que le da la posibilidad de mucho mayor movimiento, de recuperar fuerza, de mantener hábitos como los que tenía antes del accidente. Y finalmente, está entrando en la industria de la moda. ¿Qué va a pasar el día de mañana, mujeres? Que tengamos una boda y entonces te metes a internet, encuentras el diseño del vestido que quieres, le pones print, sale a tu medida, lo usas y listo. Se acabó el concepto de ir de shopping. La industria de la moda, que es una de las industrias más grandes que existen en el mundo, se están viendo sumamente amenazadas por este tipo de tecnologías. Y finalmente, esta es una impresora que solamente a mí se me hace muy divertida. Es una impresora de chocolate. Puedes imprimir tu pastel de bodas tan complejo como lo quieras. Pero esta impresora que es de chocolate, también hay ya impresoras de otro tipo de comida que se imprimen en 3D. Y entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se imprime una hamburguesa de carne? La industria de la carne es la industria que más contamina el planeta. Las vacas son el peor enemigo del calentamiento global y también trae consigo muchos problemas sociales. ¿Por qué? Grandes terrenos que antes estaban destinados a producir frutas, verduras y demás, hoy en día están destinados para que las vacas puedan pastar, lo que implica que hay menor cantidad de comida y la que hay está a un mayor precio. Si nosotros logramos terminar, no terminar, pero disminuir esta industria, de tal forma que solo sacamos unas cuantas células de la vaca, las reproducimos en un laboratorio y se imprimen manteniendo el diseño del tejido para tener una hamburguesa. Usa 10 veces menos de energía, 100 veces menos de agua y no necesita la cantidad de terreno que necesita una vaca para vivir. La biotecnología de hecho es la tecnología que más rápido está creciendo. La primera vez que se descifró el genoma humano fue en 2001 por un señor que se llama Craig Venture y le costó aproximadamente un billón de dólares poder descifrar el genoma humano y tuvo que tener una computadora corriendo 24 horas al día durante un año para sacar el genoma de una persona. Hoy en día, descifrar el genoma de una persona cuesta menos de mil dólares y se hacen 10 minutos. Para finales de esta década, para el 2020, se cree que probablemente va a ser más barato descifrar el genoma de una persona que jalarle al excusado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan de la ley de Moore que hablamos hace ratito? Ok, esta curva de exponencialidad, si la comparamos con la curva que lleva la biotecnología, la ley de Moore es la línea azul. La biotecnología está siendo 5 veces más rápida que la ley de Moore. Quiere decir que duplica su capacidad cada 3 meses. Cada 3 meses hay un avance del doble que 3 meses atrás. Si lo comparáramos un poquito con la capacidad de cómputo que mencionábamos hace ratito, nosotros estamos en esta versión de Apple. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a una iMac? ¿Alguien aquí conoce esta empresa, 23andMe? 23andMe es una empresa de Estados Unidos que lo que hace es, a través de saliva, tú le compras el kit, te llega una cajita con un tubito, llenas el tubito de saliva y lo mandas por correo. Y te llega un resultado de todas tus probabilidades genéticas. Te llega desde qué probabilidad tienes de enfermedades. Yo, por ejemplo, tengo 2.2% de probabilidades de tener Parkinson. Tengo como 70% de probabilidad de tener cáncer, no cáncer, perdón, piedras en la vesícula. Y sí, mi mamá, mi abuela, mis tías, a todas les han sacado la vesícula. Pero también te enseña de dónde vienes, llegando al punto de saber que mi ADN tiene un 2.5% de Neandertal. A través del ADN podemos saber todo hacia atrás y todas las probabilidades que tenemos a futuro. El costo de esto es de 99 dólares. Entonces, ya hay una empresa que por 99 dólares te descifra todo tu genoma. Ahora, si nosotros vamos a sacar esta cantidad de información genética y vamos a querer descifrar el genoma de todo mundo, hay una cuestión de dónde vamos a almacenar tanta información. El ADN, todos aquí saben cómo funciona el lenguaje de las computadoras, ¿no? ¿Ceros y unos? El ADN tiene cuatro elementos, que serían A, T, G, C. Son adenina, tiamina, guanina, citosina. Y esto es lo que compone todo el ADN. Lo que diferencia tu ADN del mío o tu ADN del de ella es simplemente cómo se van mezclando estos cuatro elementos. Ahora, se hizo un experimento en donde lo que hizo fue codificar y decodificar ADN en lenguaje de computadora. La forma en la que Craig Venture hizo todo su experimento fue que insertó un mensaje escrito, un mail, adentro del ADN de una bacteria y se dio cuenta que podía reproducirse. Nosotros podríamos tener mensajes escritos dentro de nuestro ADN. Imagínense que una persona pueda cargar en su ADN toda la historia de la humanidad y entonces nunca más tener riesgo de perder o de olvidar. Positivo o negativo. O sea, nunca más olvidar también está muy, muy fuerte. Pero esto nos llevó... Se dieron cuenta que podían meter toda la literatura de Shakespeare más el discurso de Martin Luther King más toda la tesis de biología molecular más una guía de uso en un punto. Eso quiere decir que podríamos meter toda la información que existe en Google más toda la información que hay en YouTube más toda la información que hay en Wikipedia y que habría en la cajuela de una RAV4. ¿Cómo tiene la biotecnología este problema de almacenaje? Ahora, México es el país con mayor diversidad genética de todo el mundo. La diferencia que se encontró en el ADN de un maya y de un huichol es mayor que la diferencia genética que hay entre un alemán y un japonés. Hay toda una modificación interna. Ahora, ¿esto qué implicaciones tiene? Sobre todo hablando del mundo de la medicina, si nosotros tenemos un ADN distinto, quiere decir que la medicina que te sirve a ti no me sirve a mí. Y entonces agarraron diferentes pueblos indígenas o gente que viene de pueblos indígenas e hicieron experimentos con medicamentos. Se dieron cuenta, empezaron con medicamentos para pulmonía y se dieron cuenta que el que le servía a un grupo indígena no le servía a otro y viceversa. Hoy en día tenemos una medicina súper generalizada. Se da un antibiótico que le va a servir a la mayoría de la gente que tiene, no sé, de origen caucásico o de origen asiático o latino. ¿Cómo podemos considerar el origen latino cuando solo en el territorio mexicano encontramos esta diversidad genética? El tener mayor conocimiento genético nos permite llegar a una medicina personalizada, en donde el día de mañana la medicina que te den a ti es la que tú necesitas, no la que necesita tu hermana, no la que necesita tu mamá, es solamente según tu estructura genética y tu estado momentáneo. Como decíamos hace rato, la tecnología no es el fin, la tecnología es el medio para una mejor humanidad. Y es por eso que les quiero presentar algunos proyectos que se han hecho en Singularity que a mí en lo personal son algunos que me emocionan mucho, no son los únicos, pero para darles una idea de esta gran dimensión de la que hablamos. Este es uno que además de todo me enorgullece porque uno de los integrantes es mexicano y entonces más orgullo. Pero Miraculous lo que ellos hicieron es encontrar una forma en la que ellos analizan el micro ARN en la sangre. Entonces con un mililitro de sangre y en una hora puedes saber si la persona tiene cáncer, en qué parte del cuerpo está el cáncer situado y en qué estado está desde antes de que se acabe de formar el tumor. Ahora, es diferente que una prueba genética. Si nosotros analizamos el ADN, estamos viendo qué posibilidades tienes de que en un futuro te dé cáncer. Si nosotros analizamos el ARN, entonces quiere decir ya tienes cáncer pero en etapa 1. En etapa 1 el cáncer es 99% curable. En etapa 4 es 98% mortal. Entonces, estamos cambiando la probabilidad totalmente en sentido inverso. Esta es la grafiquita de Miraculous. Esta es otra empresa que se llama Glowing Plants. Ellos lo que hicieron fue agarrar las algas que brillan en la oscuridad, las algas marinas, les sacaron el gen que hace que brillen en la oscuridad y entonces están hackeando el genoma de semillas ordinarias, metiéndole este gen y provocando que las plantas puedan brillar en la oscuridad. Ahora, si nosotros pudiéramos lograr que los árboles brillen en la oscuridad, no importa el nivel de marginación en el que vivas, puedes tener un pueblo iluminado. Eso disminuye los índices de crimen dramáticamente de inicio. Dos, ¿cuánta energía se ahorraría si en todas las calles de las ciudades no se necesitara un solo foco? Si toda la iluminación urbana fuera a través de vegetación. Y tres, es el mayor incentivo para reforestar. ¿Quién de aquí no quiere un árbol que brille en la oscuridad afuera de su casa? O sea, vamos a ser honestos, yo compro tres ahorita. Hoy en día estos cuates no tienen todavía los árboles porque tienen que ir hackeando semilla por semilla, pero ya tienen muchísimos arbustos y han logrado que todos, arbustos, rosas, no me acuerdo si tienen claveles, diferentes flores que ya brillan en la oscuridad y pueden aspirar a este cambio masivo. Y esta es otra empresa que se llama Ascanadu. No sé si ven el cubito que tiene ahí en la mano. A través de ese aparatito y una aplicación en el celular son capaces de diagnosticar prácticamente mejor que cualquier grupo de médicos. te hace desde pruebas de orina, electrocardiogramas, toma fotos y entonces hace una correlación en internet de el rash exacto que tienes, qué tipo de enfermedades es, etcétera, con una base de datos sumamente amplia. El mismo aparato te puede decir desde vete al hospital hasta no te preocupes no pasa nada. Esto lo que nos da es llevar diagnóstico a cualquier parte del mundo. Que esos 30 mil niños que mueren todo el tiempo, cada día de enfermedades que pueden ser evitadas puedan tener un diagnóstico acertado sin importar en qué parte del mundo viva. Quiero poner sobre la mesa esta frase antes de cerrar. Es una frase que dijo Raymond McCurry que es un es el maestro de biotecnología de Singularity y él lo que dice es que si no no estás trabajando en algo que vaya a cambiar el mundo algo ridículamente grande que suene a ciencia ficción para la mayoría de tus amigos entonces no te estás esforzando lo suficiente. Si realmente queremos cambiar el mundo tenemos que irnos a la locura tenemos que irnos mucho más allá de lo que cualquier momento se nos ocurrió arriesgar porque sí tomar riesgos grandes implica una posibilidad de fallar pero también implica el poder llegar a un mundo exponencial de beneficios implica realmente construir un mundo del que mañana podamos estar orgullosos y quisiera terminar con tres mensajes encuentra tu pasión el camino del emprendedor y el camino de la innovación lo decía en mi plática pasada es un camino muy difícil porque es un camino que nadie ha recorrido antes si alguien ya lo recorrió no estás innovando no nos hagamos tontos si realmente estás innovando estás entrando en medio de la selva donde va a haber maleza donde van a haber rocas y donde van a haber muchísimos obstáculos a los que nos vamos a tener que enfrentar y solamente la pasión de seguir adelante es lo que nos va a hacer triunfar en algún momento Larry Page contaba que cuando empezó Google junto con Sergey Brin dijeron tenemos una idea brillante vamos a salir vamos a picharla nos vamos a ser millonarios de la noche a la mañana salieron se lo picharon al primer inversionista y les dijo y por qué invertirían ustedes si ya hay otros buscadores se lo picharon a otro inversionista y le dijo no es una idea nueva esto ya se le ocurrió a mucha gente y ya lo hicieron porque voy a creer en ti ¿cuántos de aquí estarían dispuestos a pichar su idea más de 5 veces con expertos que les digan eso no va a funcionar y seguir adelante yo tengo que decir que yo no yo no llegaría a 5 pero bueno a 10 a 15 a 20 Larry Page y Sergey Brin picharon su idea 349 veces con una negativa fue el número 350 que les dio dinero no sé si por lástima o porque realmente creía en ellos pero fue hasta llegar al 350 que tuvieron su primer dólar de inversión si ellos se hubieran dado por vencidos en el 150 es sumamente legal lo único que te hace llegar hasta la 350 es la pasión de realmente creer en lo que estás haciendo no tengas miedo de fallar fallar no es lo mismo que fracaso es lo mismo que experiencia lo que hablábamos hace ratito de que hoy en día no se busca una trayectoria para ganar experiencia es porque hoy la experiencia te la da la curiosidad de lanzarte y caer y pararte y volverte a lanzar y caer y pararte y volverte a lanzar el tratar muchas veces te va guiando hacia qué errores no volver a cometer falla mucho falla rápido falla bien y aprende de ellos pero no dejes de fallar porque si no has fallado es que no has arriesgado y si no arriesgas nunca vas a llegar a tu mayor potencial y finalmente aprende a divertirte la vida es sumamente divertida cuando la tomamos con esa filosofía y la única forma de cambiar el mundo es a través de gozar lo que estamos haciendo de realmente disfrutar cada día que nos despertamos y querer llegar un paso más allá muchas gracias no sé si alguien tenga dudas me encantaría abrir el espacio para preguntas comentarios ¿existe algo? ok, bien ¿está apagado? a ver hola buenas noches gracias por compartir con nosotros tengo una duda mencionaste que el robot Baxter hoy en día existe una tecnología que es que cuesta 300 dólares el brazo ¿me podrías decir cómo se llama esa tecnología? es una tecnología que no la han implementado en Baxter de hecho un maestro de Singularity es el que logró desarrollarlo y apenas están en el proceso de comercializarlo entonces o sea esto que te decía no es que ya hay un Baxter con esta tecnología la tecnología ya logró desarrollarse es solamente un brazo neumático en vez de este creo que es el electrónico entonces el cambiar el método para hacer el brazo lo que lograron es no quitarle los beneficios de uno pero disminuir el precio muchísimo es algo que todavía no está comercial así es que no tiene nombre ok pero lo desarrollan los mismos de Baxter no 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 Baxter sigue costando 22 mil dólares sigue normal y de repente y ese es el problema de la tecnología normalmente los grandes corporativos piensan que su competencia son otros grandes corporativos hoy en día tu competencia es cualquier chavito que tenga un ratito libre y acceso a Google lo que les comentaba hace rato de Jack Andraca su historia es increíble ¿alguien aquí ha escuchado de Jack Andraca? bueno Jack Andraca tenía 14 años y su tío favorito se murió de cáncer de páncreas se enojó muchísimo justo vino el verano que salió de clases y entonces se encerró en su casa durante un mes a buscar en Google él y Google encontraron una forma que dijo bueno esto tiene sentido escribió un creo que eran como tres cuartillas o no sé qué explicando su idea y decidió mandarlo a todas las grandes universidades de medicina de Estados Unidos el 99% de ellas lo vieron dijeron tiene 14 años olvídalo y lo tiraron a la basura John Hopkins en Baltimore dijo mira tiene 14 años seguramente es una estupidez pero vive a tres cuadras denle chance de que hable con uno de los doctores que le den 10 minutos que se siente importante y díganle adiós le llamaron a Jack Andraca y todo tuvo 10 minutos con este cuate y este cuate dijo como espérate si podría funcionar y le llamó a todo el board de médicos pasaron un día completo con Jack hasta que dijeron pues mira tenemos el laboratorio tú no tienes nada que hacer te damos acceso todo lo que te vamos a dar es las instalaciones para que vengas e investigues y resultó tener razón todo lo que necesitaba era Google ahora regresando a Baxter Baxter o sea como compañía creó este robot maravilloso pero no ha sacado ahorita nada nuevo si no te disruptes tú a ti mismo alguien más lo va a hacer y ya lo están haciendo creando un brazo con el 98% de la capacidad a 300 dólares muchas gracias muchas gracias me quedo hola si se escucha ya este mi pregunta es si fueras inversionista en qué tecnología invertirías en este momento por la que más crecimiento tiene o por la que más me apasiona a mí por la que te apasiona por el crecimiento por todo o sea si hubiera emprendedores con diferentes tecnologías exponenciales este a quién le darías dinero creo que no depende de la tecnología como tal todas las tecnologías tienen la capacidad de convertirse en una empresa de un billón de dólares depende de la tecnología del proceso en el que se aplica y del equipo que lo está manejando como inversionista es muy importante el equipo porque otra vez Google no fue el primer buscador Facebook no fue la primera red social pero tienen una operación impecable que les da un valor agregado si no fuera por el equipo que tienen atrás sería otro buscador y sería otra red social ahora como te decía la tecnología que mayor avance está teniendo hoy en día es la biotecnología yo creo que es de las más prometedoras a mí la que más me apasiona es la realidad virtual les voy a platicar una historia creo que sí todavía tenemos tiempo les voy a contar una historia cuando yo estoy en Singularity yo soy ex alumna de Singularity cuando estaba estudiando ahí me empezó a interesar mucho la realidad virtual y me metí al laboratorio de realidad virtual de Stanford la primera vez que entré era un cuarto bastante chico probablemente de aquí a donde termina la tarima un cuadrado entro y me ponen unas pulseras en los pies que son unos sensores de rastreo y unos lentes gigantes no sé si han visto por aquí el Oculus bueno el doble de tamaño y entonces todo está negro y de repente me prenden la realidad virtual y todo a donde volteo es exactamente el mismo cuarto en el que estaba no importa cómo movía la cabeza no importa qué hacía todo era idéntico y en eso veo al piso y hay una viga de madera y me dice la persona que me está dando el tour me dice Vivian ¿ves la viga? digo sí me dice súbete entonces camino y me paro en lo que sería arriba de la viga en el cuarto no hay nada estoy en el mismo cuarto que estaba estoy parada y me dice ok ¿estás lista? digo sí en un segundo se cae todo el piso y me quedo parada en la viga no paso más de una milésima para que todo mi cuerpo se tense se me suben los brazos y automáticamente me empiezo a tambalear ahora imagínense todos ustedes viéndome aquí en el piso y no pudiendo mantener el equilibrio y moviéndome y tambaleándome en el momento en el que me estabilicé un poco me dice ok ahora camina uff y entonces iba caminando de puntita y medio que doblando la rodilla para mantenerme lo más estable posible y de repente me doy cuenta que físicamente estoy sudando y me entra un ataque de risa y le digo es que no es posible que sé que estoy en el mismo cuarto que hace cinco minutos y no puedo bajar los brazos por más que trato no lo logro me dice ok si sabes que estás en el mismo cuarto que hace cinco minutos da un paso fuera de la viga por supuesto que sí me doy la vuelta trato de dar un paso y no puedo mi cuerpo está paralizado trato de dar un paso y no puedo en el momento en el que logré sacar un pie de la viga inmediatamente se me doblaron las rodillas y me caía al piso todo tu sistema nervioso reacciona ante el estímulo visual y no ante tu nivel de conciencia ahora ¿por qué me encanta esta tecnología? por un lado el laboratorio de Stanford no es un laboratorio de tecnología es de sociología y entonces lo que ellos decían es hay miles de estudios que demuestran que una persona que juega videojuegos de guerra tiende a volverse más violento más agresivo etcétera en la vida ordinaria pero no hay nada en sentido inverso entonces ellos desarrollaron toda una serie de juegos en la que tú eres un superhéroe y todo tienes que ir volando por las calles de San Francisco volar es el superpoder más deseado y entonces son niños en situación de problema y todas las misiones son cómo vas a salvar a los niños ¿ok? diseñaron diferentes métricas en donde por ejemplo pusieron gente a jugar este juego y simultáneamente gente a jugar otro juego cuando salían había afuera alguien que necesitaba algo desde ahí me cambiaron una llanta necesito un aventón necesito que me ayudes algo que no entiendo cualquier tipo de ayuda las personas que jugaban este juego tenían una probabilidad muchísimo mayor de ayudar a la persona que estaba afuera que el que había jugado otro tipo de juegos y después rastreando sus vidas se dieron cuenta que la gente tiende a fortalecer mucho sus relaciones personales entonces creo que la la realidad virtual nos abre una posibilidad de educar de manera sistemática y a través de experiencia todo lo que son valores para entonces sí poder darle al resto de las tecnologías el uso apropiado del que hablábamos hace ratito qué tal buenas noches buenas noches muy interesante tu plática felicidades gracias por compartirla con nosotros mi pregunta es el Big Data y Analytics en qué en qué plano lo ubicas tú en la nueva tecnología en una tecnología de crecimiento exponencial en una tecnología necesaria para hoy en día cómo lo ubicas tú esto es 100% personal es opinión lo considero una tecnología complementaria creo que o sea es una tecnología que trae una trayectoria importante y que sin embargo sí continúa esta ley de exponencialidad la mayoría de las tecnologías que les enseñé o sea por ejemplo cuando hablamos de manufactura 3D la manufactura 3D tuvo su boom hace un par de años pero es una tecnología que lleva existiendo más de 30 años otra vez la exponencialidad hace que al principio los cambios son muy chicos y cada vez son mayores la Big Data es una tecnología que ya tiene un avance mayor no por ende que va a disminuir su crecimiento creo que va a seguir creciendo pero que ya la vemos mucho más arriba dentro de esta curva ahora la Big Data te trae muchísimas posibilidades sobre todo de conocimiento es mucho más receptivo en cuanto a tú obtienes muchísimo de la Big Data pero la Big Data por sí misma no está cambiando el mundo es qué vas a hacer con esa información lo que te va a posibilitar un cambio masivo a eso me refiero con complementaria te da todas las herramientas que necesitas para poder actuar en base a eso y tener un impacto mayor la parte de Analytic es la parte importante la que te permite darle valor a toda esa información que tienes atrás claro información si no es analizada es muy poco útil o sea necesitamos esta información de Big Data con los analíticos correctos que nos permite entender por dónde va cada parte y entonces qué medidas de acción tomamos en base a ese estudio ¿tú apostarías a poner un negocio de implementación de aplicaciones de Analytic hoy en día? muy similar a lo que iba por ese lado es demasiado amplio decir en qué tecnología me enfocaría no es la tecnología creo que no es qué tecnología uso y después cómo la aplico es qué problemática quiero resolver y qué necesito para resolverla si nosotros pensamos primero en la tecnología es encontrar una solución y luego buscarle un problema ya tenemos suficientes problemas ya no hay que buscar más hay que agarrar uno de los que ya tenemos y analizar cuál es la forma óptima de resolverlo creo que mi lógica hacia en qué empresa invertiría o qué haría con Big Data es justamente cambiar la forma de pensamiento de primero la problemática la entiendo y entonces propongo una solución bien gracias allá atrás de entre todos los avances de la biotecnología que tiene últimamente la biología sintética la última ingeniería genética cuál consideras que es de los más recientes el más importante que vaya a tener más impacto a futuro no necesariamente el más reciente sí de los que más impacto van a tener es la impresión de órganos tanto en una cuestión física como en una cuestión filosófica o sea el concepto de que para tener un trasplante ya no necesitas que alguien más muera se me hace maravilloso o sea todo el concepto del trasplante tiene como esta connotación de necesito que alguien se muera para yo vivir y de repente hay una posibilidad de podemos vivir los dos además de que hasta ahorita por lo menos y digo vamos a tener que analizarlo por mucho tiempo pero trae muchas posibilidades positivas que hasta donde yo la encuentro tiene muy pocas connotaciones negativas y que realmente puede cambiarle la vida a muchos muchos millones de personas creo que ya se nos acabó el tiempo cualquiera que tenga una duda los puedo ver aquí ahí al lado y muchísimas gracias